Saludos, mi nombre es Aleyas Rodríguez Vásquez, soy vocal de Asegrafsi y bienvenidos al episodio décimo de Nociones, el podcast. Hoy el tema es la biblioteca rodante en Puerto Rico y para conocer un poco más sobre el tema me acompaña la bibliotecaria Sol Acevedo Batiz, quien ha creado Sol es biblioteca rodante en el área del sur de Puerto Rico. Bienvenida. Saludos, gracias por permitirme estar con ustedes en el día de hoy. Un placer para nosotros tenerla. ¿Por qué decidió ser bibliotecaria? ¿Hubo alguna experiencia formativa que la llevó a querer ser bibliotecaria? Cuando yo estudiaba bachillerato en la Intel Ponce, yo fui estudiante asistente. Y yo vi, mientras yo era estudiante asistente, vi cómo era el trato, la magia de buscar esta información, ayudar a los estudiantes y ayudarme a mí misma también. Y yo tengo problemas de aprendizaje. Y yo todos los semestres yo me iba a dar de baja de las clases. Y Norberto Galarza, bibliotecario asistente, creo que era bibliotecario asistente. No era bibliotecario formán académico. Tiene mucha experiencia. Y todos los días me calmaba, me daba aliento, buscaba la manera de que yo me tranquilizaba, me tranquilizara. Y pues, pasé a las clases gracias a él. Gracias a él, gracias a María Silvestrini, que me dio la primera oportunidad como estudiante asistente. Y me gradué siendo estudiante asistente. Y por eso a mí me llamó la atención esta profesión que la encuentro preciosa, maravillosa. Porque yo quiero hacer eso mismo con otras personas. Sí, sí lo es. ¿Cómo se le ocurre la idea de hacer una biblioteca rodante? Esto ocurre cuando yo estudiaba la maestría de ciencia bibliotecaria de información en la empresa Gemma. Y mi última clase, seminario, antes de la práctica, me pidieron un trabajo de cómo me veía un plan de trabajo a cinco, a tres, a dos años. Y a mí me llamó las bibliotecas rodantes porque cuando yo estudiaba veía estos diferentes artículos, entraba a internet y veía estas fabulosas bibliotecas. De entre fabulosas y no tan fabulosas como las mías, sencillas como las mías y cómo cómo esto impactaba a las comunidades. Y a mí me llamó la atención porque mientras yo estudiaba la maestría, también yo ejercía la profesión, dado que ya yo era bibliotecaria interina en una institución donde trabajaba para que de entonces, mientras yo estudiaba, lo ponía en práctica. Y yo veía que poco a poco iban menos personas a la biblioteca. Y yo no quería esperar a que fueran las personas a la biblioteca. Yo, que es lo que hago, yo voy a donde ellos. Y por esa misma respuesta, a mí me llamó mucho la atención este proyecto. Sí, de hecho, el propósito inicial de la fundamental de la biblioteca rodante es llevar el libro a la gente, ¿no? Usualmente se hace en muchos países para llevarles libros y materiales de entretenimiento a gente que vive bien lejos, que no puede llegar físicamente a la biblioteca. Exacto. Y puede ser, en esta búsqueda, desde, como dije, esta biblioteca fabulosa, bus, que es bien grande, bien precioso, hasta una persona en un burro, como hay en Colombia, que va a su paso a estos lugares, que yo creo que son hasta olvidados del gobierno y de todo el mundo. Y él va, por decirte un ejemplo, y va y lleva los libros y hace actividades verdaderamente bien, bien, bien admirable. Sí, y eso me llamó la atención. Sí, también he visto bibliotecas en camello, porque, claro, se adaptaba a la geografía, ¿no? Exacto. Del lugar de, este, en camello, en bicicleta, en triciclo, en... ¿En barco? En barco también. Sí. No había escuchado lo del barco, pero... Sí, hay de barco, de verdad que son preciosas. A mí me encantan las bibliotecas, no importa si son grandes, pequeñas, a mí me fascinan. Lo necesario es eso. Este, ¿cuánto tiempo lleva la biblioteca? La biblioteca en enero del 2022 cumple dos años de estar funcionando formalmente. Digo formalmente porque anterior a esto no tenía nombre, yo lo hacía ya. O sea, a mí me llamaban, cuando yo salgo de una institución educativa, como bibliotecaria, los estudiantes de ese lugar continuaron llamándome para hacer, este, para ayudarlo a que le hicieran los trabajos, uno es que le hicieran los trabajos, para ayudarlo a buscar información, dado que todavía yo conocía mucho de la biblioteca virtual y de los recursos que había allí, y ellos seguían llamándome. Nos encontrábamos en lugares, este... A pesar de que ya yo no estaba en la biblioteca, yo seguía la función de bibliotecaria. Adicional, también por mi cuenta, daba cuentos a unas personas que se acercaban a mí por internet. O por anterior a eso, de la pandemia, por el resto de la pandemia, pues yo iba a la casa y les contaba cuentos, hacía manualidades, que ya yo estaba haciéndolo, pero no tenía el nombre ni la formalidad como lo tengo ahora. Y me llegan a la mente ejemplos de bibliotecas en España, en las montañas, que además de libros, también le llevan internet a la gente, para que se puedan conectar. Ese es uno de mis metas, espero que a corto plazo, pero yo voy, según vaya presentándose la situación, pero sí, es una de las metas que tenemos. ¿Cómo es su biblioteca físicamente? ¿Cómo es el lugar? Si es que hay un lugar o si es básicamente son los libros y su vehículo. Bueno, donde me ves ahora, este es el taller de sol, está en mi casa. Este, obviamente es una biblioteca rodante, no hay un lugar físico, no hay paredes, no hay techo, no hay... Y yo generalmente lo que hago es que voy con mi carro, mi carrito, con el baúl, lo lleno de recursos, dependiendo del lugar donde vaya, que me pidan o simplemente pues a distracción mía, y llevo mi maleta viajera, con mi maleta viajera, dependiendo si voy a una escuela o a alguna comunidad, o donde me llamen. Y entonces yo voy con los libros, generalmente lo que hacen, lo que yo hago es que me contactan, hago una entrevista con la persona que me contesta, que generalmente son las mismas bibliotecarias de las escuelas, y yo les pregunto para qué edad, qué tipo de temas, que quieren reforzar algo en alguna clase, o celebrar alguna semana de algo, no sé, de la puertorriqueñidad, de lo que ellos entiendan. Y luego de ese diálogo, se elige el recurso, ya sea que lo elija yo, o que lo elija entonces la persona que me contacta. Preparo la actividad, si no la tengo preparada, preparo la actividad, duró aproximadamente una hora. Entre hacer el cuento, generalmente lo estoy haciendo por internet, dado las circunstancias del COVID, ya empecé, gracias a Dios, a dar presencial, con todas las medidas correspondientes, yo me aseguro de que sea así, porque yo todavía estoy, aunque estamos vacunados y todo eso, todavía yo estoy un poquito preocupada con este tema. El caso de que mi familia, varias personas, le dio la enfermedad, y bien fuerte. O sea, que yo le tengo, le tengo respeto a la enfermedad. Muchas precauciones, sí. Sí, y entonces, doy la actividad, yo no soy maestra de educación como tal, ¿verdad? Y yo no doy la clase, yo no doy una clase. Yo, la intención es comentar la lectura de forma divertida. Esa es nuestra misión. Yo doy la lectura, que sea interactiva, haciendo preguntas, obviamente, tratando de que ellos aprendan algo, si no, lo que ellos me digan, porque como digo yo, es lo que ellos entiendan de la lectura. Y al finalizar, hacemos una manualidad. Obviamente, de acuerdo a la edad, se hace la manualidad que tenga que ver con la lectura que hicimos. Bien importante, puede ser ya algo preparado por mí, que yo les explico a ellos cómo se hace. Ellos lo van haciendo con la cámara, ellos bien emocionados me van enseñando. O puede ser, dependiendo de la edad, que a veces ha pasado, les hago un cuento y les digo que parte del cuento le llama más la atención y vamos a crearlo. Vamos a tratar de crearlo. Entonces, ellos vienen, los dibujos y hacen preciosidades, dependiendo de la edad. Y esa es la forma general que se trabaja. Si, por ejemplo, me llaman a algún lugar, de la misma manera, llevo entonces mi maleta viajera, con el libro ya, el recurso que ya me pidieron, más otros recursos. Y esta misma dinámica que acabo de explicar, al finalizar, que terminamos todo, yo abro mi maleta viajera. Y entonces yo espero que los niños, o los usuarios, o los que se acerquen a la maleta, y ahí ellos escojan según sus intereses o lo que les llame la atención. Y esa es la parte que más me gusta. Porque escogen o eligen cosas que yo, por lo que les llame la atención y con la emoción que ellos ven en los libros. Muchas escuelas, actualmente, y colegios específicamente, no tienen biblioteca. Y aunque muchas maestras, pues hacen muchas cosas, ¿verdad?, para educarlos, lo que es el concepto de biblioteca, no lo tienen. Y cuando yo llego con los libros, prácticamente yo no, yo me tengo que salir corriendo después, porque ellos quieren seguir viendo, viendo. Entonces, los que no saben leer, que me llama mucho la atención, porque ellos escogen el libro, y como depende de la edad, pues hay muchas ilustraciones. Ellos que hacen una historia de ese libro, que a mí me encanta cuando ellos son los que me cuentan la historia a mí. Y cuando yo leo, y ya yo he visto el libro, no tiene nada, a veces no tiene nada que ver con él, pero me encanta. Esa dinámica, entonces yo lo que hago es que dependiendo del lugar, yo presto el libro, yo presto unos recursos. Y se lo presto a la persona que me contacta, para que ellos puedan utilizarlo en el lugar, por una cantidad de tiempo, y luego paso, como generalmente me siguen llamando, gracias a Dios, los recojo en la próxima actividad que tenga, y si no tengo actividad reciente, pues entonces le doy un tiempo, y así pasa constantemente la conexión moviéndose. Obviamente, con esta situación de COVID, que tuve que hacerlo todo virtual, dije, ¿cómo voy a seguir haciendo esto? Porque prácticamente comenzando, vinieron a, yo soy de Ponce, somos de Ponce, primero vinieron los temblores, esto acá ha sido bien fuerte. Muchas escuelas quedaron, estuvieron que cerrar porque no pueden estar en ellas. Y rápidamente, cuando por fin estoy empezando nuevamente, vino el COVID. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Porque yo quería, yo quería llevar los libros. Y se me fueron acumulando los libros, porque una de las cosas que yo hacía, y que voy ahora en este nuevo año, por el favor de Dios, a continuar, era que yo dejaba un libro, una persona me lo daba, o simplemente lo regalaba. Porque mi idea, mi forma de pensar es que el libro es para leerse, que lo utilicen. No que se quede, ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito es el libro, ay, qué lindo, pero no lo toquen. No, no, yo quiero, si lo rompen, obviamente, porque si tú lo usas con continuidad. Y yo les enseño, ¿verdad?, la importancia del libro, a tratarlo con respeto. Pero si se usa, se usa, y eso es lo que yo quiero. Un libro, cuando yo veo un libro que a veces me dona, que la mayoría de mis recursos han sido donados, algunos muy buenas, en muy buenas condiciones. Hay algunos que, o escritos, o, y a mí no me molesta, porque eso no significa que esa persona que tuvo ese libro, se lo disfrutó. Yo he tenido personas que me regalan libros adultos, con esa pena, libros de niños, ay, con esa fe, cuídamelo, cuídame lo que siento. Y yo se los cuido, y yo se los, y así mismo se los transmito a los niños. Pero mi intención es que lo lea. Entonces, se me fue acumulando, lamentablemente, pues ya no podía regalar, ya no había esa dinámica. Y en una, en uno de los meses tuve que donarlos. Lo mismo que algunos que me donaron a mí, yo tuve que donarlos, y me dolió en el alma. Entonces, Ari, especializándome y ver, que con lo que me estoy moviendo más es con niños. Yo recogía, yo aceptaba de todas las edades, de todos los temas. Pues a raíz de esto, pues he tenido que ser más selectiva, porque yo lo que tengo es mi casa, y mi casa se llama un almacén. Y pues tengo que tener mucho cuidado con eso. Y ahora que estoy comenzando, gracias a Dios, a dar este presenciales, cuando llevo, siempre llevo algunos para donar. Para que entonces, los libros se sigan moviendo y también no se me sigan acumulando en mi casa. Y en vez de lo del usuario, en estos días, yo estuve, gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar en la One Shemponse, ahora voy a estar una abeja al mes. Y una de las usuarias le gustó el principito, llegó y le gustó el libro, pues yo no tengo, pero tengo uno que está marcado. No está marcado sucio, sino con esas anotaciones, porque también hay que ver cómo acepto el libro, pero con esas anotaciones, y ella estaba encantada, porque ella estaba leyendo el cuento, leyendo el libro, más leyendo las anotaciones, porque yo leí el libro hace mucho tiempo, y al ella ver las anotaciones del libro, pues se refrescaba, y es algo también, dependiendo también lo que esté escrito en ese libro. Ya me habló un poco de qué actividades se llevan a cabo durante sus visitas. Le pregunto, ¿qué edades tienen sus usuarios? Los niños, me acaba de decir que son niños. Generalmente, ¿verdad?, por esta situación que me ha ido llevando a estar generalmente más con niños desde pre-kíndel, pre-kíndel o cuidados y antes, hasta sexto, más o menos, aunque he estado con grupos de novenos. Y tengo usuarios que son adultos, 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 que les gustan leer. Y, pero la mayoría, la mayoría son, son niños. Este, ¿qué lugares visita más o menos? ¿Se ciña el área de Ponce o llega hasta otros municipios? En el caso de que lo que tengo es un carro, y mi cajito, pues, ya está... En un tiempo fue nuevo, pero ya no. Entonces, me muevo local. Me muevo local y también, dependiendo del lugar, porque Ponce es mi amplio. En donde se tiene montaña, tiene... Tiene todos los elementos que tengo que tener mucho cuidado donde llevo el carro, porque, pues, como le dije, es un carrito... Un carro. No quiero mucho, pero, pues, es para estar local. Yo lo quiero... Es una guagua ni nada, por el estilo. Se puede tirar al monte. No, ya es con el favor de Dios, pero que eso, eso venga. Pero por ahora, lo que tengo es el que con esto es que yo me... Estoy trabajando. Entonces, voy a donde me inviten, como le dije. Voy a comunidades, a las escuelas mayormente, ya sea virtual o presencial, que estoy nuevamente ahora. Curiosamente, me conocen más personas fuera de Ponce que de aquí. Porque cuando comienzo con esto, yo daba actividades por el Facebook y me fueron conociendo. Entonces, las primeras personas que me contactan son personas que son de otro pueblo que no es de Ponce. Especialmente la escuela de la nueva... ¿Cómo es que se llama? ¿Qué se llama? La nueva escuela de hormiguero. La señora Seda, ella es su bibliotecaria. Ella me vio, ella fue la primera que me dio la oportunidad. Ella me vio, me contactó y ahí empezó el boom. Gracias a Dios. Porque entonces yo hacer las actividades con ellas, pues yo las subía al internet, así fueron viendo recomendaciones. Ahora, pues gracias a Dios, me llaman con mucha regularidad. Y entonces también, si me invitan, de acuerdo, dependiendo de la actividad que sea, por ejemplo, he estado en Mayagüez, en la Biblioteca Juvenil de Mayagüez, que ellos me invitaron. He estado en diferentes actividades que me invitan por internet, haciendo cuenta cuentos. Estuve con la Inter, San Germán, me invitaron para la Semana de la Biblioteca, dando un cuento, porque era dedicado a la señora Beltrés. A ver si lo digo bien, porque este apellido es... Ah, pues Pura Belpré. Pura Belpré. Belpré. Yo tengo horrible, tengo mal. Siempre lo digo mal. Entonces me pidieron que era para adultos. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Todos tenemos alguna dificultad con algún apellido. Sí, y entonces me pidieron hacer la lectura para adultos. Y estaba un poco nerviosa, porque no es lo mismo para adultos que para niños. El cuento de ella, su versión de la cucarachita Martina y el ratoncito perro. Estuve estado con ellos. También que me han visto por los medios, por Facebook y qué sé yo. Consigo este contacto, que para mí ha sido uno de los momentos más importantes para mí, como Soli, ¿verdad? Este... Congala Hispanic Theater. A ver si lo digo bien. Ellos son... Un proyecto... Ellos tienen un proyecto educativo leyendo con Galita, que es en Washington. Y ellos me contactan para hacer uno de los cuentos, para leer uno de los cuentos para la comunidad en Washington. Pero que al mismo tiempo, como ellos extendieron y se podía ver en diferentes partes, yo lo promocioné aquí en Puerto Rico. Esa fue una de las experiencias... Porque entonces yo grabé el cuento acá y se los envié. Entonces ellos le pusieron este... Efectos, sonidos... Fue una experiencia bien bonita. Fue con Kiki Koki, la leyenda del cantada del Koki. La primera parte, que es del señor Ed Rodríguez, he ilustrado también por él, si no me equivoco. Yo daba mucho el segundo... La segunda parte. Y ellos me contactan para la primera. Y de verdad que fue una experiencia bien bonita. Y pues, viéndome en las redes y yo... Ah, una emoción de la... Súper, súper. Gracias a Dios. Y de esa manera, donde me inviten, he estado en... en negocios, donde me inviten. Siempre con el diálogo, dependiendo de lo que ellos quieran. Ahora mismo voy a estar, gracias a Dios, nuevamente en la huacha, el 19 de diciembre. Y también me hace reciente, me contactan para estar en... en la plaza pública, el Día del Niño, mi celebración de Navidad, de Juana Díaz. Y voy a estar con ellos. Ah, qué bien. La fiesta de los reyes, ¿no? No, de Navidad, el 25. El 25. El 25 de diciembre. Este, también, porque vieron, entonces estuve también en el municipio de Ponce, me invitaron para... el Día de Personas con Discapacidad, creo que era la actividad, y también estuve con ellos. O sea, que poco a poco me están viendo y me están contactando, gracias a Dios, porque la intención es esto, que promover la lectura, comentar la lectura. Muy bien. Y no solamente en Ponce, entonces eso quiere decir que su biblioteca se ha movido por muchos espacios y ahí ha llegado incluso a Washington, ¿no? Sí, sí. Gracias a la maravilla de la internet. Sí, el día que estuve, la primera vez que me dieron la oportunidad en la Guadalcan Ponce, que fue el pasado 23 de noviembre, si no me equivoco, yo hice un cuento y ese día estuvo, porque supieron por las redes, estuvo la abuela de la niña que escribió ese cuento. Ese cuento fue donado por la autora, por la mamá de la niña y se grabó, se hizo un Facebook Live y me dice la mamá que eso ha corrido. O sea, ellos son de California, si no me equivoco. O sea, que también por California también saben de sobre bibliotecas rodadas. ¿Algún otro reto que tenga? No sé, mira, este proyecto que yo lo estoy haciendo, es un proyecto personal y sin fines de lucro. yo comencé esto por pasión, o sea, y lo sigo, lo continúo. Pero se me ha hecho bien difícil el conseguir, por ejemplo, auspiciadores. Tengo unas personas claves que han estado conmigo desde el principio, pero auspiciadores, porque como todo lo estoy costeando, lo estoy costeando yo, auspiciadores, personas, voluntarios, consigo, pero se me hace, porque como no puede, es por amor, se hace bien, se hace bien difícil, y o si pueden un día, el otro día, pues, obviamente, tiene su compromiso, y el montar ese equipo, que esté ahí siempre, obviamente, pues, eso necesitaré yo darme más adelante, que es otro de mis pasos, alguna propuesta que yo pueda realizar, pero al momento, lo que como lo he trabajado al momento, ha sido así. Y pues, se me hace un poco, yo quisiera hacer más cosas, pero, por esta situación, entonces, tengo que ir poco a poco. Sí, sí, y como en el país, no hay como un plan de lectura, como tal, se hace mucho más cuesta arriba, no hay casi biblioteca, eso, eso agrava al asunto, siempre. Este, ¿alguna figura histórica o pensador, o pensadora, ha influenciado la labor que hace día a día? Bueno, aparte de las personas que yo le comenté, también estaba, esta, que parte de cáncer, la señora Isabel Mayor, fue la persona, fue mi mentora, fue la persona que me empujó, literalmente, a estudiar la maestría, y la que me ayudó en todo, en todo lo que tenía que ver con la maestría, en mi preparación. obviamente, mi señor Jesucristo, y te explico, porque yo no hago nada sin que, ¿verdad?, para los que son creyentes, los que no son creyentes, cada cual, ¿verdad?, con lo suyo, yo no hago nada que no sea, acorde a lo que él, pues, en su principio, y me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención cómo llevó su ministerio, también iba de un lugar a otro, y eso, pues, para mí, me inspira, y de así de, de historia, a mí me llama mucho la atención la figura de Roberto Climentel, yo soy fanática de la pelota, tal vez no sé mucho de muchas cosas, hablar y muchas técnicas, qué sé yo, pero me encanta, el que me conoce sabe, Dios mío, señor, y a mí me encanta el juego de la pelota, y una de las figuras que me llama, que me llama mucho la atención, por su vida, por la forma como, como él ayudaba a los demás, él se daba, como murió, fue Roberto Clemente, para mí, es una persona, este, digna de, de admiración, este, él tenía una frase, si, tienes la oportunidad de, de ayudar, yo soy mamá, este, citarlo, este, si tienes la oportunidad de ayudar a alguien y no lo haces, has perdido, algo así, has perdido, el propósito o la oportunidad de, ha desperdiciado tu vida, algo así que, y eso, y eso a mí me, me impacta de, de su vida, como él, 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 trabajó con las diferentes situaciones dentro de, de, de las grandes ligas, racismo, este, el idioma, es, una serie de cosas que, su, su profesionalismo, pues, fanática, en fin, de la, de la, de la, esa es una de las personas que a mí, me llama mucho la atención. también es una figura con muchos planos, o sea, su, su aspecto filantrópico que acaba de mencionar, este, el, también que se, que se, que se superó, ¿no?, en una época donde, como dijo, había mucho racismo, este, y, y la manera en que murió, que fue literalmente dándose al otro, ¿no? Uh-huh. También hay mucho de eso en, en proyectos así, ¿no?, este, llegar a la gente, llegar con lo que necesita, este, para que puedan, eh, educarse, o para que puedan, este, entretenerse, puedan ver otros mundos, también, porque los libros son mundos, ¿no?, cada vez que, abren los libros, pues, se ponen en contacto con otra realidad, este, y, y considera que el leer, este, ¿verdad?, esto es hacia el plano de la lectura común, formación, ¿no?, el leer es una forma de juego, eh, habla de, también de, 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 de cuando usted hace actividades, y, y, y me llama la atención, porque las bibliotecas rodantes, lo que hacen es llegar y estacionarse, usted tiene un valor adicional, ¿no?, su biblioteca tiene un valor adicional, que es, que hace una actividad con los chicos, y los, este, integra, los, los, los presenta a los libros, y los hace interactuar con ellos, haciendo una manualidad, y eso, preguntas, adivinanzas, este, observación, eh, sí, puede ser, es un juego, este, es divertido, es, por lo menos, lo que yo, trato de transmitir, porque leer, es divertido, siempre y cuando uno encuentre esta lectura, eh, que, 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 con la persona, y sí, sí, entiendo, sí que, que, que leer, es, puede ser parte de, de, una forma de, de jugar, de entretener, seguro que sí. Y aprender es mucho más entretener, que un juego. Exacto. ¿Qué le han dicho sus, sus usuarios sobre la actividad de la biblioteca, desde los maestros, hasta los niños? Bueno, gracias a Dios, ha tenido muy buena, este, aceptación, yo tengo escuelas que me contactan, de una a dos veces por mes, para estar con ellos, o sea que, algo, estamos haciendo bien, ¿verdad? Eh, el escuchar, más que, al maestro, o a la persona que me, que me contacta, a mí me encanta escuchar los comentarios de los estudiantes, el escuchar, como cuando, es en vivo, cuando yo doy, yo, yo soy bibliotecaria profesional en una institución, académica, y me encanta cuando el estudiante me dice, sacamos A, como si yo hubiese hecho algo, ellos van y me, sacamos A, en el caso de, de, de las presentaciones con Soles, bibliotecas rodantes, el escuchar, me encantó, me encantó, y algo bien importante, ¿dónde yo consigo ese libro? Ah, le creo, le creo, si ya, si a una sola, a mí, realmente no me interesa, llego a miles de personas, perfecto, pero a mí me interesa, que aunque sea uno, del grupo de que, donde yo esté, yo tener, poder llevar, ¿cómo es? que tengan esa reacción, para mí eso es gracia, porque, el escuchar de que quieren obtener, el libro, el escuchar de que, yo nunca había escuchado de eso, o, o, o aprender una, una palabra, eso para mí, magnífico, y entonces, gracias a Dios, he tenido, este, buena aceptación, me siguen llamando, para diferentes, diferentes temas, este, y, la verdad que sí, ha sido, ha sido, ha sido muy bonito, tiene una filosofía personal, que quisiera compartir, con nosotros, creo que ya la mencionó, no, mencionó mucha, bueno, pero que, acabamos de, bueno, que he dicho, también, por lo menos, yo soy de pensar, del que el niño, hay que dejar de, hay que dejarlo ser niño, lamentablemente, por, desde que, uno empieza, en la escuela, te asocian, la, la lectura, como que, tienes, que leer, algo, en determinado tiempo, porque tienes, que aprenderte, tal cosa, porque eso, que te vas a aprender, es una puntuación, que te va a hacer, pasar, esta clase, y le crea, al estudiante, esa presión, y a lo último, cuando tú llegas, a la universidad, odias, porque los escucho, y yo fui parte, y yo he sido parte, también, odias leer, porque lo único que lees, es para memorizarte algo, porque tienes que entregar algo, porque tienes que, y yo considero que, a los niños, hay que dejarlos, ser niños, que todo se, ¿verdad? Yo no, vuelvo y digo, yo no soy maestra, de educación, y cada cual, ¿verdad? psicólogo, lo que tenga que ver, con la conducta, pero, con lo que, lo que es mi experiencia, y lo que he visto, con otros niños, cuando tú le presentas, una lectura, de una forma, que no, que ellos saben, que no es para, para una nota, ellos te atienden más, y ellos te aprenden más, y yo, esa es mi pensión, yo quiero que, me gustaría que, los niños, los dejaran ser niños, o sea, que aprendan ellos, todos vamos a crecer, en algún momento, vamos a crecer, porque todavía, yo estoy creciendo, y hay que dejarlo, esa inocencia, dejar que, que dure lo más posible, la imaginación, que dure lo más posible, porque, ya cuando, lamentablemente, mientras van entrando, en diferentes cursos, grado, se va perdiendo el amor, por la lectura, y, es bien difícil, ya en la universidad, crear ese, ese amor, pues, ya tengo que leerme, tal cosa, para el examen, o tengo que leerme, porque tengo que entregar, un trabajo, es bien difícil, es bien difícil. Sí, sí, y se va cerrando, la apertura, hacia temas, que uno, quizá, de niño, podría recibir, mejor, de adulto, pues, quizá, ya uno no quiere leer, sobre eso, porque, y también, un rechazo, es a cierto tipo, de libro, porque hay, hay libros, para niños, que son para todas las edades, pero hay adultos, que no quieren, ni acercarse, a esos libros, porque piensan, no, eso es para niños, realmente, todos los, los libros, tienen algún valor. Ahora que yo estoy con esto, de lectura, para, libros, disque, impartiles, ¿verdad? A mí me fascina, como le dije, yo soy bibliotecaría académica, el concepto es completamente diferente, desde que estoy con esto, he aprendido muchísimo, muchísimo, porque, los libros, que están dedicados, para niños, te dicen, te hablan de temas, de tan sutiles, tan, entendibles, que a veces, Dios mío, si toda la vida, pues se hace, y ellos te lo dan, vocabulario, ilustraciones, entretenimiento, porque son entretenidos, yo tengo libros, que a mí me fascinan, y lo, lo cómico es, que cuando yo lo presto, por ejemplo, yo tengo, uno de los servicios, que doy, es lo de, maleta, viajera, maletita viajera, yo voy, o me contactan, lamentablemente, porque como, soy yo, sola, yo presto, cinco, maletitas, lo más que puedo prestar, para yo poder, este, trabajar con ellos, y me da gracia, porque, la persona adulta, que es la que me, me contacta, el tutor, abuelo, abuela, tío, el que sea, ellos leen los libros, también, y dicen, que eso es que, pero que lindo, está ese libro, o sea, que ellos también, están descubriendo, libros, y entonces, me piden más, y están haciendo algo, que es otra cosa, que creo que, que ha sido una apuntación, también, que van a librerías, que antes no iban, ¿por qué? porque, mirá, un librito, me da un poquito, cosa cuando me dicen así, un librito de tal cosa, a mí son libros, de importancia, pero, pues, el librito tal, me gustó, porque tiene un tema, fíjate, yo no lo había visto así, es para niños, que hasta los adultos, aprenden con, con, con libros de, es que para niños, ¿verdad? Sí, 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 este, pues, la, la literatura tiene, de hecho, la literatura para, para niños, tiene mucha, muchos tipos, ¿no? Y uno de ellos es, es, esas historias que se hacen, que, que, que están en contacto más con lo humano, que, que tienen temas de lo humano, que es que todos, todos nos podemos identificar, con, en algún momento de nuestras vidas, con algunas situaciones que se plantean, en esos libros, este, y, y, para culminar, ¿Qué consejo usted le daría a una persona, que quiera iniciar un proyecto similar? Bueno, primeramente, que realmente, le guste, y, 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 tener bien y claro, cuál es el propósito. el propósito, por el cual crea, la biblioteca rodante, porque puede haber mucho, puede ser para entretenerme, puede ser, porque tengo muchos libros, déjame, para que se, puede ser por muchas razones, tiene que tener pasión, le tiene que gustar, le tiene que gustar leer, leer, de todas clases, porque, como le digo, ahora que yo estoy con esto, de los libros de infantiles, hay, infantiles, vamos a decir, para, para menores, hay un mundo grandísimo, hay que educarse, si lo van a hacer, yo he aprendido, esto yo te lo estoy diciendo, por experiencia, porque yo empecé esto, sin saber absolutamente nada, de cómo yo lo iba a hacer, yo sabía que era, que tenía que ser divertido, pero realmente yo he ido poco a poco, cambiando, como es que yo, estoy haciendo las cosas, educarse mucho, por ejemplo, yo he tomado, cuando todo ayer, gratis, han dado, por internet, y, esto de la pandemia, ha sido, malísimo para unas cosas, pero beneficioso, para otras, han dado talleres, eduquece, yo he tomado talleres, de lectura, de ilustraciones, porque no dice la palabra, lo dice la, tomen talleres, escuchen a personas, que llevan tiempo, comuníquense con autores, gracias a Dios, tengo la, la dicha, por medio del internet, esos autores, se han contactado conmigo, y ellos me mandan sus obras, y, para que estén, en la biblioteca, porque ellos saben, que yo tengo el proyecto, de biblioteca, maletita viajera, que es lo que te enseñé, y yo, para que lo tenga, en la biblioteca, en la maletita viajera, porque yo muevo el libro, yo no lo dejo, estancado, yo, el libro se mueve, yo de alguna manera, del libro se mueve, y si no se mueve, porque todavía no lo conocen, yo hago un cuentacuentos, con ese libro, y ese libro se va a conocer, y luego, me gustó, mírame, que estén, edúquense, este, por ejemplo, ahora, aprendan diferentes, destrezas, para contar cuentos, yo no sabía, contar, bueno, yo contaba los cuentos, según yo, se los contaba, a mi sobrino, yo tengo varios sobrinos, pero esa técnica, esa, todavía me falta, el cambiar las voces, yo no sé cambiar voces, pero en eso, estamos, estamos ahí, estamos ahí, diferentes técnicas, actualmente, yo estoy tomando un taller, que el 18, culmina, que es de Kamichibay, con la señora, Terry Marichal, eso es algo nuevo, completamente, diferente, a lo que es un cuentacuentos, pues, adiestrarse, constantemente, adiestrarse, buscar la manera, tratar de ser, lo mejor posible, bien importante, tener respeto, por el usuario, por la persona, quien ustedes va a llevar el, el cuento, o la biblioteca, o lo, y tener respeto, al autor, que tiene, que hace el, el, el cuento, por ejemplo, conocer, en qué tiempo, hizo el cuento, o, o, conocer, por qué una jirafa, y no un hipopótamo, que a veces, donde se preguntan, conocer, ir por más allá, de lo que uno lee, para que eso, entonces, tratar de transmitirlo, también, en el yo, porque como vuelvo y digo, en mi caso, es para diversión, pero divirtiendo, uno aprende, y crear, esa, eso no ha sido fácil, eso, hasta yo, todos los días, todos los días, todos los días, yo tengo mucho respeto, en coger un libro, y contarlo, porque yo lo practico, y lo practico, y el, y puedo hablar, ese mismo cuento, varias veces, y la primera vez, a la última, la he dicho diferente, también está dependiendo, del público, pero sobre todo, es adiestrar, adiestrense, en adiestrense, en este, edúquense, porque, los niños, se dan cuenta, y, para estar, no, los niños, se dan cuenta, se dan cuenta, y eso es lo más, que yo, le puedo decir, que, que sedujen, que se avienten, no se va a ir nada más, excelente, y estoy muy agradecida, que haya, este, aceptado, esta entrevista, me encanta, la idea, de la biblioteca, y, y sé, que en Puerto Rico, se han hecho, muchos esfuerzos, por la biblioteca ambulante, la biblioteca ambulante, lamentablemente, no duran mucho, o tienen, son fundadas, por unos, con unos propósitos, bien, específicos, y cuando esos propósitos, se cumplen, pues, deja, se acaba el proyecto, pero, esa labor que usted hace, ha venido, después de, por interés suyo, no es una organización, que decidió hacerlo, sino, por interés suyo, este, y, y eso es, todavía más valioso, porque, pues, estamos hablando, de gente, que le interesa ayudar, a su comunidad, este, a su pueblo, le interesa llevar, libros, a, a quienes lo necesiten, le interesa que los niños aprendan, tengan, cambien su relación, con la lectura, con los libros, y enriquezcan su experiencia de vida, eso es incumiable, y la felicito, por el esfuerzo, este, y le auguro, espero, muchas cosas buenas, que en este año que viene, mucha, mucha exposición, y mucha promoción, con su, con su proyecto, y espero que, que otra gente, también se anime, al verla, al escucharla, asistir a sus actividades, también se anime, este, hacer algo similar, quizá no igual, pero similar, a nivel de la persona, estén haciendo esto, a mí al principio, me decían, ay mira, se pueden copiar, que si es, yo que se copien, que se copien, que surjan, que surjan, actualmente, puedo decir, que la única biblioteca rodante, que hay actualmente, en Puerto Rico, es la de Soles, bibliotecas rodantes, y este, yo no te predigas, con seña, con seña, en fin, y el de Ponce, que, muchas personas, me preguntan, pero, ¿cómo empezaste? Ay, virgen, ¿cómo hago esto? Siempre me acuerdo, de, de mi hermana, que me decía, pero es que, ya tú lo estás haciendo, con lo que yo le había dicho, al principio, ya tú lo estás haciendo, simplemente, tienes que darle forma, pero es que, no sé, porque no tengo el chavo, ya, es que ya lo estás haciendo, y gracias a Dios, pues, mientras, él me dé, la, la, la salud, el interés, porque si no hay interés, puede estar, todo, todo, acondicionado, para que se dé, y si no hay interés, yo espero seguir, con esto, por, por mucho tiempo, porque, de verdad, que me apasiona, y cada día, aprendo, un mundo de cosas, de verdad que sí, y, y el primer paso, es el más difícil, siempre, ya cuando uno está adentro, uno dice, bueno, ya hice la mitad del, del, del trabajo, ya para hacer, lo más difícil que era, levantarme y hacerlo, este, y ya usted tiene, dos años en esto, esperemos que, que siga mucho más, y que otras personas, también, se entusiasmen, no solo en Ponce, sino en otros lugares, muchísimas gracias, por acompañarnos, gracias a ustedes, por, por, por la invitación, este, es un honor, de verdad, para mí, estar con ustedes, en este día.